¡Suscríbete! 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 ¡Persona, hijo! ¡Hijo! 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 ¡Persona, hijo! ¡Persona, hijo! ¡Persona, hijo! ¡Persona, hijo! Otra manera que he hecho con su virtuosa de la casa de Ronaldo. ¡Persona, hijo! ¡Tú amantes! ¡Vamos al fútbol del cuello! ¡Y lo podremos encontrar en el rincón del cuello! ¡Rincón de agua, rincón de! con pechugas, con papas, con una ensalada bastante sabrosa que hacen en el Rincón de Pollo y además cuentan con almuerzos ejecutivos a 9.000 pesos. El Rincón de Pollo, ubicación, en el cuadradero antiguo abuces con nueva administración al Rincón de Pollo. Se va a cobrar para rebelde que es un patrullero de su juanquia. El Rincón de Pollo, ubicación, en el cuadradero antiguo abuces con nueva administración al Rincón de Pollo. El Rincón de Pollo se quedó con ella. Saca el redentón de la tierra a la derecha. La pelota va caer muy bien esta grande. La pelota se va a la lateral. La pelota para rebelde y se esporta el cerro de la jovena. Está cortado. Lanza arriba, lo hace intentado, el agente estudiantil con inteligencia. Lanza arriba, lo hace intentado, la pelota y seca el brazo. Saca el rendón. Rendón que te da una pelota al brazo de cabeza. Lo ha dado que es el perro. Ojo. Va metiendo una pierna primero. Y ahora se abre para el conjunto de regalos. No, 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 no. Yo voy, yo voy. No, 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 no. Doctor Francisco de Raírez, Nicolás y laipe laعéz de la Tierra, Mérdida de acuerdo a esta Marquina, La Tierra, La Tierra, La Autocaxis y la Tierra, La Tierra! ¡Pipón de Raírez! ¡Pipón de Raírez! La Tierra, Wilson, se va a cobrar, Puccaro Lindos. ¡El gol gol! ¡Al arco! ¡Bueno! ¡Bien, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Miguel Ceradeca Mejía el capitán, Mejía el capitán, Mejía el acelerado totalmente Massimiliano, sacerá del arco a la tercera, la tercera es para el tocó por Requis. Massimiliano, tirada, se le escapa Massimiliano, lateral, cerra con punto, está un villantil Mejía, viene Mejía, lanza arriba, viva la vuelta de la cabeza de San Luis, va metiendo ?"Viva Nicolás, la boca de arriba, va a ver aquí, sale de atrás Estudio Atil, va a recuperar Alba Salto 3, manda la salud a mi comor, va a levantar de arriba el palote, salga tan todo, muerto, le quedo en la palota para Miguel, no queda Juanes en remoto, fue Rosa a la mitad de arriba, piso la palota Juanes, y más que la reciclate en el saco, Lanza de arriba va a salir tarde, Juanes, tiene que ser el reloj. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 a cobrar la tensión del capitán le va a tirar la batalla arriba y lo va a ir acharse le va a tirar la batalla y lo cante y lo que no se consiga la seca con el sueño en esta segunda pierna ¡Vamos! Tira de esquina, cobra guerra, salota va, saca la cantidad de ralquis y ahora la concha se va a ver, va rechazando bien su retardo, y el chico se decidió en el barrio, tira de esquina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No pasa, no pasa! 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 ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No 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 pasa, no 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 pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Maloso! ¡Me entrase! ¡Gané unas, no miras el balón! ¿Se escuchó, Simón? Simón, no se quede quieto, ¿se vio? ¡Saca, Conté! ¡Llega para nuestro golpe de cabeza! ¡Saca, Conté! ¡Llega a Santander Ramírez! ¡Llega a Santander Ramírez! ¡Con remato especial! ¡Llega a Santander Ramírez! Recuerden que el Rincón del Sano El Rincón del Sano Para mi palabra exquisito La respuesta sería el rincón de apoyo en el sector antiguo para un abuso. El rincón de apoyo también en la instalación de los fuerzas para muertos. ¡A ti, en la ciudad! Y que sustituen por $0.9 mil pesos. Y otra vez, la situación de la gente libre. ¡Quimón! ¡Hazle ingreso! ¡Se ve como una dotación para Redskins! ¡Sufran aquí los voces de la familia! ¡Se escucha el estenido ambiente un poco ahí en los micrófonos! ¡Lanza arriba! ¡Los cantó a conectar! ¡La pelota se planta a conectarse! Venía Miguel de aquí en la cobertura, sabemos el tablatero al izquierdo, y Emanuel ya cerrado para el topo Red Kiss, a refugiarlo. Refugio al Ledo, golpe de cabeza, tiro libre. Salmo de la de Kiss que se va acercando. ¡Despiso papi, despiso! ¡Tamón! ¡Quieta, quieto! ¡Como no salió el ritmo del avance de cabeza de Ramírez! ¡Equí en el rayote! ¡Equí en el lagún! ¡Como no salieron las fuerzas! ¡Cortan a Simón! ¡Y no pasa el segundo! ¡No hay que cortar a Simón! ¡Y ahora corta la regla! ¡Y se corta la regla de la progresión! ¡Fuera de la canción! ¡Cortan a Simón! ¡Cortan a Simón! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Como está cerrado! ¡Dásela! 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 ¡Dásela que mantiene esa alineación espectacular defendiendo cada una de sus proterías en este caso se le complica, se le complica bastante a Estudianti sin embargo rechaza profundamente este abrazo llevándolo totalmente a lo que es la zona de peligro para Estudianti que rechaza totalmente el abrazo no hay un esfuerzo más al barra pero sin embargo también son el número uno de Estudianti es la que mantiene el cobrido en su área siempre defendiendo completamente todo esto así que te ganan ese placer, ese triuncio ese descanso totalmente que te da la agencia de viajes Sol Mariluna la agencia de viajes Sol Mariluna te lleva a San Andrés te lleva a Cartagena, a Santa Marta a esas ricas playas, a esas ricas zonas festeras cantoríales nacionales como internacionales con nuestro club de Estudianti, a los campeones depieza que te las mercancías de viajes te lleva a San Andrés ¡Muy bien! ¡Pasa Pelota! ¡Muy bien! ¡Para grande! ¡Muy bien! ¡Peseguido! ¡Viene contra la Lola Lola! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡WF! ¡Peseguido! ¡Uf! ¡Viva! 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 ¡ shrugos! ¡ options! ¡Va a quedarme la pelota de S kerbo...! ¡Va a quedarme la pelota de fez ojo! El senco la pelota S kerbo statement, socio popular 200 00 ¡10 para todo el reto! El senco la pelota por último esquina la lateral Lateral besa por lateral para Yayson ¡Aquí va para arriba! ¡Aquí va! 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 ¡Landón! 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 Fueron... ¡Landón! Fueron la de Juanda ¡Landón! ¡Mario! ¡Landón... ¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero sea! ¡Pero sea! ¡ Contentful! ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Camilo? ¿Qué le dieron? 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 ¡Coco! ¡Listo ya! Ahí están 3 A los campeones les vamos a dar 3 balones y una bicicleta Si hay desentrega de una bicicleta, pará y probé la tiene, listo Vamos a entregarlo Para que lo rigen los papá y la mamá Aquí la hacemos entrega a un campeón de la categoría Por favor de la bicicleta